Ok amigos, estamos regresando nuevamente acá a la cancha de San Jerónimo de Naranjo para la segunda parte, ya está llamando el referee principal el señor Brian Ledesma Sancho a jugar en esta segunda parte acá en la cancha de San Jerónimo el marcador de la primera parte dice 1 por 0 a favor del equipo de Sirribo va a pitar Brian Ledesma en este momento está pitando, se inició, se inicia la segunda parte gana el equipo Sirriño, un gol por 0, anotación de Carlos Roberto Alfaro en esta primera parte, ya jugamos la segunda parte en este torneo de Copa Naranjo 2023, torneo de Copa, semifinal de vuelta, el primer partido lo ganó el cuadro de San Jerónimo dos goles por uno allá en la cancha de Sirri, el día de hoy está ganando de visita el cuadro Sirriño acá en la cancha de San Jerónimo, viene balón allá que Javier Chávez trataba de conectar de cabeza, ahora hay pito por parte del referee principal estaba en posición adelantada, el jugador Sirriño se estará cobrando entonces el tiro libre el tiro libre es para el equipo de San Jerónimo allá es Bonilla, Bonilla abriendo balón allá para Aguilera está rechazando de cabeza el cuadro Sirriño ahora cae Bonilla, se pita falta y es a favor del cuadro de Sirri me parece o de San Jerónimo así que se va a cobrar el tiro libre entonces para el equipo de San Jerónimo en esta primera parte ya jugamos el primer minuto el primer minuto de juego en esta segunda parte el marcador sigue uno por cero el marcador de Chicharronera la Satchiseña ya de puños rechazando el guardameta del equipo de Sirri el balón se va por la raya final hay saque de puerta aquí cuando calientan 12 jugadores en el cuadro de Sirri el balón se va por la raya final número 16 y 9 16 y 9 precisamente vamos a ver Gustavo Arrieta es uno de ellos son los jugadores que está calentando allá en el banquillo del cuadro de Sirri que está ganando el juego un gol por cero anotación de Carlos Roberto Alfaro en esta primera parte el balón se va por la raya lateral hay saque de manos hay saque de manos para el cuadro de San Jerónimo vuelve a irse el balón por la raya lateral recuerde que en la esquina de los ricos y famosos en Sarchí Norte están los mejores chicharrones de Sarchí de Costa Rica ahí donde Kenneth en Chicharonera la Sarchiseña 250 metros al norte de la Cruz Roca en Sarchí Norte usted puede disfrutar lo mejor de lo mejor en chicharrones en Chicharonera la Sarchiseña ahí en la esquina de los ricos y famosos allá se va a cobrar entonces el tiro libre es para el equipo de San Jerónimo en esta segunda parte del marcador dice que es uno por cero uno por cero está arriba el cuadro de Sirri el global es de dos por dos el global es de dos por dos allá se cobró el tiro libre allá viene al área del equipo de Sirri ahora le está enviando ahí de manera escrobática se viene el remate gol gol del equipo de San Jerónimo se empata se empata el juego en 13 minutos de esta segunda parte ahora hay tarjeta ya está sacando el referee principal vamos a ver a quién es ahí cuando está discutiendo me parece que es Carlos Roberto Alfaro que le sacaron la tarjeta así que empató empató San Jerónimo se empató el juego acá en la cancha de San Jerónimo ahora el global dice tres por dos tres por dos es el marcador entonces a favor del equipo de San Jerónimo el anotador fue déjeme ver el número 19 en el equipo de San Jerónimo Eric Araya anotación de Eric Araya este que estamos viendo acá precisamente es el anotador del gol así que se empató se empató el juego uno por uno aquí en la cancha de San Jerónimo así que hubo tarjeta ahí para Carlos Roberto Alfaro ahí discutiendo con el referee principal y lo están me parece que lo expulsaron ahí expulsaron a Carlos Roberto Alfaro ahí algo le dice así que la anotación de Eric Araña y ahí vemos a Carlos Roberto Alfaro entonces así que se va expulsado empata San Jerónimo y se va expulsado el jugador Carlos Roberto Alfaro en el cuadro de Sirrin así que se queda con 10 jugadores tan solo iniciando la segunda parte apenas llevamos 6 minutos 6 minutos de esta hay cambios 16 y 9 aquí que se vienen las variantes en el cuadro de Sirrin que quedó con repito con 10 jugadores debido a la expulsión de Carlos Roberto Alfaro ahí que entró en una discusión con el referee principal de Brian le dan más ancho y se gana entonces la tarjeta roja ahí está saliendo vamos a ver los variantes en el cuadro de Sirrin así que 12 variantes entra el 16 y precisamente el número 9 que es Gustavo Arrieta así que se va a bien oar el juego con un poco de polémica después de la anotación del gol por parte del equipo de San Jerónimo así que tendrán que hacerle frente el equipo si reseño esta segunda parte tan solo 7 tengo yo en el tiempo corrido de juego así que se quedó con 10 el cuadro de Sirrin con la excursión de Carlos Roberto Alfaro así que vamos a ver qué sucede acá en la cancha de San Jerónimo se empiezan a calentar acá los ánimos así que estamos con dos variantes en el cuadro de Sirrin ingresó entonces Gustavo Arrieta y el número 16 que también ingresó en esta segunda parte ya se pone en movimiento la pelota era meten balón hacia adelante ahí tratando de dominarla el cuadro de Sirrin que abren allá por el centro del terreno de juego filtrando el balón allá tratando de acomodarse el jugador de Sirrin hay pito por parte de Brian Ledema hay tiro libre hay tiro libre entonces a favor del cuadro de Sirrin vamos a ver qué pasa en esta jugada de tiro libre el tiro libre que es de Soda y Cevichera Daica en San Juan de Sachi con los mejores ceviches lo mejor en Marisquería en comidas tradicionales ahí les espera en Soda y Cevichera Daica se viene el tiro libre tiro libre para el equipo de Sirrin viene balón allá a Marco el balón se va por arriba del horizontal ala y saque y saque 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 de puerta para el cuadro de San Jerónimo que sale jugando acá precisamente con este número 14 en su espalda que es Oscar Solano ahora cambian allá hacia el otro sector sector derecho allá tratando de salir el cuadro de San Jerónimo con la pelota ya hay trabonazo hay pito por parte del refer principal Brian Ledema hubo falta y asfalta a favor del cuadro de San Jerónimo viene David Bonilla Bonilla ya para Marco Aguilera en la serie Aguilera en un contrario el balón se va a controlar allá por parte de André Fernández Fernández para Marco Aguilera ya en parte baja del equipo ahora extiende malón allá con algún tipo de problema Marco Aguilera resolviendo la situación el capitán del equipo de San Jerónimo saliendo allá el cuadro de San Jerónimo no llega muy largo la está robando el cuadro de Sirri allá disputando la pelota el balón se va por la raya lateral dice el refiere principal Brian Ledema que es a favor del equipo de Sirri el juego está empatado uno por uno anotaciones de Carlos Roberto Alfaro que ya salió expulsado en esta segunda parte y la anotación por parte del equipo de San Jerónimo Erick Araya Erick Araya fue el anotador entonces en esta segunda parte por parte del equipo de San Jerónimo allá balón que están filtrando allá buscando la Damián Aguilera allá los revolcones se envían el balón por la raya lateral se va a cobrar saque de banda a favor del equipo de San Jerónimo vamos a ver si es a favor del equipo de San Jerónimo en esta segunda parte ya tenemos 11 11 minutos del fútbol del torneo de Copa Naranjo 20-20-13 ya tenemos de momento a un finalista que es el equipo de San Jerónimo en el global está 3x2 de momento el equipo de San Jerónimo llegando a esa final el otro juego será la una de la tarde entre el equipo de San Rafael y el equipo de Candelaria encuentro que está programado para la una de la tarde de ahí saldrá entonces el otro finalista así que allá en ataque el equipo de San Jerónimo Marco Aguilera acá dominando Marco Aguilera el balón en el equipo de San Jerónimo número 22 en su camisa entregando ahora para David David Bonilla Bonilla viene el cuadro con André Fernández el cuadro de San Jerónimo ahora tocando allá balón se siente un poco más afianzado en el terreno de juego con el gol del empate del equipo de San Jerónimo extendiendo allá por el sector derecho allá trataba de irse entre dos jugadores llega recortando bien la parte baja del equipo de Sirui que sale jugando allá por el sector izquierdo el cuadro sirrieseño allá se quita un adversario ahí nos dicen Tatán Jonathan Acuña el saludo para Tatán que nos dice ponga Futebet están repitiendo el partido de anoche ya casi empata la liga así que tremendo esa semifinal anoche el equipo herediano ganó a la liga deportiva alajuelense todavía falta un juego allá en el Morera Soto vamos a ver qué pasa el día de hoy a las 11 de la mañana también estarán jugando la otra semifinal del torneo la primera edición entre el equipo Club Sport Cartaginés y el deportivo Zapriza ya la está robando Javier Chávez viene Chávez con la pelota ahí enfrenta tratando de crear espacio ahora para Aguilera ya lo están votando a Aguilera están votando Aguilera precisamente a Damián y se va a cobrar ahí tarjeta amarilla ahí para Aguilera y se viene tiro libre entonces no fingiendo la falta me parece se viene el tiro libre entonces para el equipo de Sirri le sacaron la tarjeta amarilla entonces para Damián Aguilera y por tratar de de llevar a la equivocación al referee principal así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía somos futboliendo y más torneo de Copa Naranjo estamos con la semifinal entre San Jerónimo y el equipo de Sirri equipos vecinos ahora hay pito por parte de Brian Ledema hubo falta del jugador de San Jerónimo viene saliendo allá el cuadro de Sirri el equipo de camisa roja blanca y azul en franjas horizontales ahora es a favor entonces del cuadro de Sirri antes hay cambio va a ingresar el número 22 en el equipo de Sirri me parece es Luis Chavarría es en San Jerónimo entonces la variante todavía no autorizan va a salir Damián Aguilera es el jugador que está abandonando número 11 Damián Aguilera va a ingresar el número 2 es Camilo Euse Camilo Euse es el jugador entonces que está ingresando en esta segunda parte acá en el equipo de San Jerónimo cuando jugamos ya 15 15 minutos 15 minutos de esa segunda parte viene balón al área ya de cabeza rechazando la parte de abajo del equipo de San Jerónimo viene balón acá que llega precisamente acá donde estamos transmitiendo se va a correr entonces el saque de manos Eric Araya deja que sea su compañero precisamente Oscar Solano ya la hizo Solano allá con Marco Aguilera Aguilera cambiando allá de sector buscando precisamente al jugador es el número 21 que es Marcos Cubero en el cuadro de San Jerónimo allá estamos con el balón allá se va a escapar por la raya lateral se va a cobrar saque de banda a favor del equipo de San Jerónimo el equipo verde el equipo verde y negro allá para Marco el capitán Marco Aguilera Aguilera con Andrey Fernández Fernández enviando balón hacia adelante allá la busca Araya el anotador del gol del embate entrega balón para Chávez el balón se va por la raya final ahí saque saque de puerta ahí saque de puerta entonces para el equipo de Sirri en este juego del torneo de Copa Naranjo allá tratando de controlar el jugador del equipo de San Jerónimo que es precisamente Oscar Solano Solano para Marco Aguilera Aguilera ahora cambia y hace el otro del sector donde está Marcos Cubero allá David Bonilla entregando allá para Emanuel Martínez viene Martínez rematado a Martínez el guardameta del equipo de Sirri tiene que tenderse Belman Arrieta enviar el balón por la raya final para conceder entonces saque saque de esquina a favor del cuadro de San Jerónimo hay 12 variantes se vienen dos variantes en el cuadro de Sirri número 22 va a ingresar ese Oscar Chavarría número 22 no dan la orden todavía ya se cobró el saque de esquina hay desvío por parte del equipo así que el número 6 también el número 6 es Jason Guzmán todavía no ahora sí la están autorizando entonces las variantes en el equipo de Sirri número 6 y número 22 Luis Chavarría y Jason Guzmán son los que van a ingresar al terreno de juego en las variantes entonces que está haciendo salió el número 7 que es Fabián Morales y salió el número 14 que es Luis Araña hay que eso son las variantes se va a cobrar allá entonces el saque de puerta por parte del equipo de Sirri la hacen larga ya a dominio del guardameta Padilla así que se viene el saque de puerta que está preparando el guardameta Heiner Padilla deja que sea el capitán Carlos más bien Marco Aguilera allá Aguilera el capitán abriendo acá para este otro sector donde está precisamente Óscar Solano Solano enviando balón allá para Emanuel Martínez Martínez busca ya a David Bonilla Bonilla con la pelota entrega para Javier Chávez un partido un poco discreto para el goleador Chávez el día de hoy allá viene el balón al centro se la deja el guardameta del equipo de Sirri ahora el balón va a llegar acá al guardameta Heiner Padilla guardameta del equipo de San Jerónimo que sale jugando allá con Marco Cubero sector derecho saliendo Cubero allá en su propio campo ya llegando allá al centro del terreno de juego se apoya allá con su compañero viene nuevamente balón ahora para David Bonilla ya la deja un poco corta la está ganando el equipo de Sirri que se viene en ataque ya rematado el balón pega en Marco Aguilera vuelve a quedarle el equipo de Sirri que trata de ir al ataque se cría el espacio viene remate el balón pasa cerca cerca Hugo del vío y se vendrá tiro de esquina se vendrá tiro de esquina a favor entonces del cuadro de Sirri en esta segunda parte ya son 20 20 minutos el marcador dice uno por uno uno por uno es el marcador aquí en la cancha de San Jerónimo se vendrá entonces hubo otra variante allá se va a cobrar el saque de esquina balón elevado de cabeza remataba entró el número 15 José Santa María José número 15 José Santa María abandonó el anotador del gol precisamente Eric Araya es el jugador que está abandonando el terreno de juego el anotador del gol del empate ya cuando viene Emanuel Martínez lo botan pitan hay falta hay falta y hay tarjeta amarilla entonces para el jugador del equipo de Sirri y se vendrá entonces el tiro libre tiro libre a favor del equipo de San Jerónimo allá frente de la pelota está Marco Aguilera se vendrá el tiro libre a favor del equipo de San Jerónimo el equipo verde y negro tenemos ya 22 en el tiempo 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 de eso de cafetería rústica viene Marco Aguilera ya estrellando el balón en la barrera hubo mano por parte del defensor del equipo de Sirri y se vendrá tiro libre tiro libre entonces para el cuadro de San Jerónimo que está empatando uno por uno y con este marcador está pasando entonces a la gran final el cuadro de San Jerónimo el global es de tres por dos y se va a cobrar entonces el tiro libre para el equipo de San Jerónimo manos a la cintura ya está Marco Aguilera también el recién ingresado Oscar Solano va a ser Aguilera lo hace Aguilera rebate allá al guardameta Vilman Aguilera una mano desvía el balón en una jugada acrobática por parte del el guardameta del equipo de Sirri ya cuando sigue en ataque el cuadro de San Jerónimo con David Bonilla viene Bonilla entregando balón allá para el recién ingresado que es precisamente Josué Santa María la está perdiendo Santa María que sale jugando acá por ese sector ahora hay falta y se viene la tarjeta amarilla se viene la tarjeta amarilla para hay reclamos para el recién ingresado precisamente Josué Santa María y se vendrá el tiro libre tiro libre para el equipo de Sirri en esta en esta segunda parte se viene el tiro libre tiro libre para el equipo de Sirri está buscando cómo anotar ese segundo gol para empatar la serie allá lo están haciendo viene balón elevado sale el guardameta Heiner Padilla de puños rechazando vuelve a quedarle el balón ahora buscándola acá precisamente Emanuel Martínez se viene el saque de manos para el equipo de Sirri lo va a cobrar precisamente el jugador de Sirri ya la van a meter al área de cabeza ya la envía el jugador de San Jerónimo por la raya final ahí saque saque de esquina ahí saque de esquina que va a cobrar precisamente Gustavo Arrieta la va a enviar allá al área de cabeza rechazando viene el contra remate uno o dos veces el balón se queda ahí en zona defensiva ahora Marco Aguilera rechazado de cabeza antes vamos a ver que pitó parecía falta en el área del equipo de San Jerónimo hay dos dos jugadores de San Jerónimo con problemas encuentro detenido y yo les comento a todos ustedes que Sodam y cafetería rústica en Sachin Norte donde usted puede ir y compartir en familia o con amigos sus más ricas comidas tacos tortas casaditos hamburguesas pollito frito en fin todas las mejores delicias en platillos para su gusto en soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela central en Sachin Norte teléfono express 24 454 3503 el saludo para Luis Alfaro y todo su atento personal en soda cafetería rústica allá se va a cobrar un saque de puerta para el equipo de San Jerónimo ya lo cobran ahí para Marco Aguilera viene Aguilera enviando balón hacia adelante allá la buscaba Chávez le envían el balón por la raya lateral se va a cobrar saque de manos saque de manos para el equipo de San Jerónimo recuerde naranjeño si usted quiere estrenar casa o comprar lote puede llamar al teléfono 88 79 0702 con Vinicio Arias lotes y casas ubicados 300 metros del muro en naranjo en Ciudadela Orlich que cuentan con una excelente vista recuerde el teléfono 88 79 0702 con Vinicio Arias para que usted obtenga su casa y compre su lote para que estrene en Ciudadela Orlich allá 300 metros del muro en naranjo así que se viene entonces el equipo de San Jerónimo se viene remate allá Marco el balón hace una curva tremenda se va por la raya final para un saque 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 de puerta para el equipo de Sirri Belman Aguilera será el encargado entonces deja que sea su compañero en hacer el saque de puerta antes me parece hay variante en el equipo de Sirri así que hubo otra variante me parece el número 2 Rudy Hernández salió el número 13 Christopher Núñez así que entra el 2 Rudy Hernández allá cuando está en ataque el cuadro de Sirri allá cubriendo la pelota el jugador del equipo Sirri seña ya tratando de darse vuelta la envía a Marco el balón se va por la raya final hay saque de puerta ahí cuando remataba el jugador del equipo Kenneth Corral el número 20 el equipo de Sirri que está empatando el juego acá en la cancha de San Jerónimo no es suficiente necesitan un golcito más ya que el equipo de San Jerónimo había derrotado dos goles por uno allá en la cancha de Sirri y el global está a favor del equipo de San Jerónimo 2 3 por 2 en 28 minutos hay minuto de hidratación dice Brian el edad más ancho entonces vamos al minuto de hidratación y yo les recuerdo a todos ustedes que soda y cevichera daica en San Juan de Sarchí donde usted puede ir a degustar el delicioso ceviche las comidas rápidas también comida tradicional en soda y cevichera daica ahí en el puro centro de San Juan de Sarchí ahí les esperan los hermanos barrantes en soda y cevichera daica daica el saludo para ellos y para todos su atento personal en soda y cevichera daica unos ceviches exquisitos sabrosos que tienen ahí para el público en soda y cevichera daica en el puro centro de San Juan de Sarchí ya está pasando el minuto de hidratación 29 tengo yo en el tiempo corrido de juego 29 minutos en el tiempo corrido el marcador dice uno por uno anotaciones por parte de Carlos Roberto Alfaro que también se iría expulsado y por parte de Eric Araya que también ya abandonó el terreno de juego pero por variante así que los dos anotadores ya están fuera del terreno de juego viene ya el cuadro de Sirri precisamente con Luis Chavarría el balón se va a escapar por la raya lateral para un saque de manos el saque de manos para el equipo de San Jerónimo allá tratando de enviar balón para Camilo Euse Euse allá llega a la cobertura envían el balón por la raya lateral él no 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 escapó la pelota y la están enviando para adelante viene Chavarría con la pelota en el cuadro de Sirri se va a venir allá remate que se lleva el guardameta del equipo de San Jerónimo Heiner Padilla que atesora la pelota y ahora sale jugando allá con Marco Cubero con David Bonilla es precisamente Marco Cubero hubo manos por parte del jugador de Sirri se vendrá el tiro libre el tiro libre ese de Chicharronera la Sarchiseña en la esquina de los ricos y famosos están los mejores chicharrones de Sarchí de Costa Rica 250 metros norte de la cruz roja en Sarchí usted puede disfrutar los mejores chicharrones el saludo para Kenneth y para todo su atento personal en Chicharronera la Sarchiseña que son unos chicharrones exquisitos pura carnita allá en Chicharronera la Sarchiseña ahora abriendo allá balón para Marco Cubero viene Cubero con la pelota metiendo balón al área quien de cabeza era Chávez el balón se va por encima del horizontal para un saque saque de puerta para el equipo civil diseño que el peor enemigo del equipo de civil es el tiempo porque necesita hacer una anotación para empatar la serie aquí en la cancha de San Jerónimo está el partido empatado uno por uno se viene remata ya por parte de Chavarría el balón por encima del horizontal así que ahí está apurando Brian Ledema al guardameta padilla para que cobre rápido ahí en parte baja del equipo de San Jerónimo recordemos estamos uno por uno es el marcador el global favorece el equipo de San Jerónimo 13 goles por dos con ese marcador con este empate está sellando su pase a la gran final de este torneo de Copa Naranjo recordemos que Candelaria y San Rafael estarán jugando a la una de la tarde de ahí saldrá otro el otro finalista allá meten balón al área del equipo de San Jerónimo y ahí saque de puerta dice Brian Ledema y saque de puerta para el equipo de San Jerónimo allá está el capitán Marco Aguilera número 22 en su camisa enviando balón hacia adelante ya parece falta si es falta por parte del cirriceño se vendrá tiro libre tiro libre tiro libre para el equipo local de San Jerónimo el marcador dice es uno por uno ya en 33 minutos 30 33 minutos de esa segunda parte allá cuando ataca el equipo de San Jerónimo hay rechazo por parte de la parte baja llega el guardameta Heiner Fadilla tesora la pelota se tira al suelo y sale jugando ahora ya por el sector derecho del equipo de San Jerónimo en este duelo de vecinos entre el equipo de San Jerónimo allá cuando avanza avanza el equipo de San Jerónimo la van a meter al centro quien no logró darle bonilla dirección a la pelota vuelve a quedar el equipo de San Jerónimo vuelven a meter balón allá rechazando de cabeza Corrales ahora se vino contra remate por parte del jugador del equipo de San Jerónimo el balón se fue por la raya final para un saque saque de puerta el saque de puerta ya se ejecuta viene balón acá al área y raspaba de cabeza el jugador Luis Chavarría el balón en dominio del guardameta Padilla que sale jugando acá precisamente con Oscar Solano que se quita al versario de encima entrega para Javier Chávez viene Chávez de espalda Marco allá tratando de buscar compañero trataba de abrir allá está interceptando el balón el equipo de Sirri que se viene en ataque ahora abrían allá por el sector derecho no hay nadie en el equipo de Sirri va a quedarle el balón precisamente al jugador del equipo Warner Alvarado en el equipo de San Jerónimo en esta recta 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 final de esta segunda parte 35 tengo yo 35 en el tiempo 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 de juego aquí en la cancha de San Jerónimo de Naranjo allá con la pelota del equipo Silvio y Ceño que trata de ir al frente ahora lo botan y hay falta por parte de Andréy Fernández se vendrá el tiro libre tiro libre para el equipo de Sirri así que se vendrá entonces el tiro libre para el equipo Silvio y Ceño en esta semifinal del torneo de Copa Naranjo entre Sirri y el equipo de San Jerónimo viene balón al área ya golpeaba de cabeza al guardameta Heiner Padilla de una mano envía el balón por la raya final ahí saque saque de esquina de Soda y Cevichera Daica el saque de esquina aquí saludamos al amigo que está cerca allá se viene el saque de esquina allá a Marco rechazando Cubero le vuelve a quedar el balón el equipo de Sirri que vuelven a meter ahí al área rechazando de cabeza ahora Oscar Solano vuelve el equipo de San Jerónimo allá balón largo para Javier Chávez la va a alcanzar Chávez ahí le llegan a la marca le envían el balón por la raya final ahí saque saque de esquina me parece sí a favor del equipo de San Jerónimo allá defensores y atacantes en el área del equipo de Sirri se viene allá se cobra para Emanuel Martínez para Camilo Euse Euse para Marco Aguilera rematado Aguilera un balón totalmente desviado que se va por la raya final para un saque saque de puerta recuerde naranjeño que si usted quiere estrenar casa a comprar lote puede llamar al teléfono 88 79 07 02 con el primazo Vinicio Arias lotes y casas ubicados 300 metros del muro en naranjo en Ciudadela Orlich cuentan con una hermosa vista estas lotes y estas casas en 300 metros del muro en naranjo llama el teléfono 88 79 07 02 ahí para que obtenga entonces estrene su casa o su lote allá cuando ataque el equipo de San Jerónimo balón retrasado precisamente para Oscar Solano Solano abriendo allá para David Bonilla viene Bonilla el de la barba Bonilla extendiendo ahora ya para Oscar Solano viene Solano número 14 en su camisa vuelve allá a ubicar balón para Bonilla número 14 ahora está recortando el cuadro de Sirri que se viene en contra ataque allá le marcan dos le quitan la pelota sale Camilo Euse número 2 en el equipo de San Jerónimo sigue Camilo ahora entregando allá para Manuel Martínez Martínez abriendo balón allá donde corre precisamente Marco Cubero allá Cubero llevándose jugadores mete balón al centro rechazando Corrales en parte baja del equipo de Sirri ahora es Marco Aguilera ahora extendiendo acá balón jugándolo con su compañero nuevamente Marco Aguilera capitán del equipo de San Jerónimo abriendo allá hacia el otro sector donde está André Fernández Fernández enviando balón hacia adelante sale el guardameta se deja la pelota Belman Aguilera en el equipo de Sirri ahora viene en contraataque el cuadro Sirri diseño hay falta y se vendrá entonces tiro libre hay tarjeta entonces amarilla se viene la tarjeta amarilla entonces para el jugador de San Jerónimo me parece que es André André Fernández que se gana la tarjeta amarilla en el cuadro de San Jerónimo se vendrá tiro libre se viene tiro libre para el equipo de Sirri así que se vendrá tiro libre cuando ya tengo 39 tiempo de juego de Subway Cafetería Rústica en Sarchinorte a tan solo 100 metros este de la escuela central en Sarchinorte está de cafetería rústica se viene el tiro libre el tiro libre para el equipo de Sirri en 39 minutos viene balón ahí que lo estrellan en la barrera ahora acá el jugador del equipo de San Jerónimo se vendrá saque de manos es a favor del equipo de San Jerónimo dice Brian Ledema allá allá se va a cobrar ya se cobró por parte del equipo de San Jerónimo viene balón para Oscar Solano número 14 acá en su camisa extiende balón hacia adelante allá la buscaba precisamente el jugador José Santa María y se va a ejecutar entonces el saque de manos a favor del equipo Sirri seño acá en esta semifinal de vuelta que ya tenemos 40 minutos en esta segunda parte 40 minutos a falta de 5 más reposición que quiera agregar el referee principal allá saliendo André Fernández Fernández entregando allá para Marco Cubero viene Cubero con la pelota la va a meter allá para Javier Chávez viene Chávez allá acomodándose remata Chávez gol gol de San Jerónimo gol por parte por parte de Javier Chávez llegó la anotación llegó la anotación segundo gol para el equipo de San Jerónimo y apareció apareció el goleador José Javier Chávez en el equipo de San Jerónimo para decretar para decretar el dos por uno y sentenciando la serie prácticamente con esta anotación de Javier Chávez está sentenciando la serie en cuarenta y un cuarenta y dos minutos antes hay variante está saliendo el número diez André Fernández está ingresando el número dieciséis en el equipo de San Jerónimo es Pablo Núñez entra Pablo Núñez entonces abandonó Fernández allá meten el balón al área sale el guardameta Heiner Padilla quedándose con la pelota dos por uno dos por uno es el marcador entonces de soda y cafetería rústica en Sachinorte allá meten el balón al área del equipo de Sirri trata de controlarla que no se vaya del terreno de juego el jugador del equipo de San Jerónimo ahí se apoya con Emanuel Martínez Martínez ahora entregando para el recién ingresado precisamente Pablo Núñez allá en parte baja el equipo de Sirri enviando balón hacia adelante allá Marco Aguilera tiene que enviar el balón por la raya final para conceder saque de esquina el saque de esquina es de soda y cevichera Daika en San Juan de Sachin y cevichera Daika con los mejores el mejor ceviche riquísimo el ceviche ya viene el saque de esquina viene el equipo de Sirri ataque ahí la va a pegar la hace el balón en la mano y hay penal hay penal 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 para el equipo de Sirri el balón le dio en la mano a Pablo Núñez dice Don Brian Ledesma y se vendrá entonces el cubro desde los 11 pasos para el equipo de Sirri en 43 43 minutos de esa segunda parte en 43 minutos con la gran posibilidad de empatar el juego el cuadro de Sirri aún le haría falta un golcito más estamos en 44 minutos manos a la cintura viene el jugador del equipo de Sirri a rematar la pena máxima y toma impulso remata gol 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 del equipo de Sirri Gustavo Arrieta anota Gustavo Arrieta por parte del equipo de Sirri se empata se empata el juego en 44 minutos estamos 2 por 2 6 más se van a jugar 6 minutos más así que vamos hasta el 51 6 minutos más entonces para el equipo de Sirri para que busque un golcito y llevar la serie a la larga y 6 minutos para el equipo de San Jerónimo de mantener el resultado y estar en esa gran final el equipo de San Jerónimo el marcador de Chicharronera la Sarchiseña dice 2 para el equipo de San Jerónimo 2 para el equipo de Sirri aquí en la cancha de San Jerónimo transmisión de futboliendo y más con el fútbol del torneo de Copa Naranjo 2023 allá la está conquistando el equipo de Sirri que trata de ir al frente viendo a ver cómo llega a esa tercera anotación para ir a la larga en este juego entre San Jerónimo y el equipo de Sirri de momento el cuadro de San Jerónimo está en la gran final del torneo de Copa Naranjo ahí viene el equipo de Sirri el balón se va a escapar por la raya final ahí saque saque de puerta saque de puerta para el equipo de San Jerónimo ya tenemos 46 ya se gastó un minuto faltan 5 dieron 6 de alargue el balón hacia adelante ya tratando de dominarla el jugador del equipo de de Sirri tratando de salir allá Pablo Núñez enviando balón hacia adelante la busca Camilo Euse el balón se va por la raya final hay saque de puerta saque de puerta para el equipo de Sirri allá sacando Gustavo Arrieta ya para el área rechazando Pablo Aguilera en parte baja del equipo de San Jerónimo la busca precisamente Chavo Arría era más bien el número 15 Joseph Salas y se viene entonces el saque de manos para el equipo de Sirri allá la meten al área caen dos del equipo de San Jerónimo el balón llega fácil a dominio del guardameta de San Jerónimo Heiner Padilla ahí con problemas a Marco Aguilera en 47 minutos ya pasaron dos del tiempo de alargue ahí se está ya poniendo de pie Marco Aguilera San Jerónimo entonces en la gran final de momento de no pasar nada en este juego estaría en la gran final del torneo Copa Naranjo el equipo de San Jerónimo allá red de cabeza está la va a controlar Javier Chávez ahí de chilena la intentaba no le salió a Javier Chávez el balón se va desviado por la raya final hay saque de puerta hay saque de puerta para el equipo de Sirri estamos dos por dos allá ahora hay desvío por parte de Núñez el balón al saque de esquina ya se jugaron tres minutos tres minutos en el alargue quedan únicamente tres minutos y en ataque el equipo de Sirri en procura de esa anotación que le dé el triunfo viene balón pasado ahí muy pasado aquí trata de controlarla el jugador del equipo de Sirri el balón se va por la raya lateral hay saque de manos saque de manos para el equipo de San Jerónimo ahí se va a cobrar el saque de manos para el equipo de Sirri que la van a enviar allá al área de cabeza rechazando la parte baja del equipo de San Jerónimo ahora buscan allá a Javier Chávez antes hay Pito y es a favor del equipo el tiro libre del equipo de Sirri la van a meter allá al área ya tratando de controlarla no logró acomodar la pelota para sus compañeros ahora hacerle el guardameta Belman Arrieta empieza el juego en estos instantes finales allá con la pelota del equipo de San Jerónimo se viene el remate fácil allá desviado por parte del equipo de San Jerónimo el balón por la raya final 49-49 ya pasaron 4 de los 6 día largue se está quedando el equipo de Sirri avanzando a la gran final del equipo de San Jerónimo en esta semifinal vuelta acá en la cancha de San Jerónimo transmisión de fútbol y más balón para Camilo Euse Euse con la pelota ya la va a meter al centro ya muy pasado el balón se va a ir por la raya final para un saque saque de puerta para el equipo de Sirri ya pasaron 5 de los 6 de alargue falta un minuto entonces a un minuto el equipo de San Jerónimo entonces de sellar su pase a la gran final allá Bonilla enviando el balón por la raya lateral se viene el saque de manos saque de manos de Sodei Cevichera Daica en San Juan de Sanchis ya se cobra ya el saque de manos viene el equipo de Sirri tratando de controlar la pelota ya se apoyan un poco más atrás la roba la roba a Marco Aguileras viene en ataque viene en ataque el cuadro de San Jerónimo frente a la pelota gol 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 del goleador Javier Chávez llega llega a su segundo personal y el tercero para el equipo de San Jerónimo así que tres por uno tres por dos es el marcador entonces tres por dos el marcador entre San Jerónimo y el equipo de Sirri en esta semifinal vuelta y totalmente entonces liquidando la serie ya con esta anotación Javier Chávez y entonces San Jerónimo estaría ganando sus dos juegos en cincuenta y uno tengo yo ya en el tiempo agregado en este momento está pitando Don Brian le da más ancho se terminó termina el juego acá en la cancha de San Jerónimo tres por dos ha ganado San Jerónimo al equipo de Sirri con eso sella su pase a la gran final a la espera del triunfador entre Candelaria y el equipo de San Rafael así que termina el juego tres por dos ha ganado entonces el equipo de San Jerónimo trece goles por dos ha ganado en el marcador de Sodei Cevichera Daica en San Juan de Sachi tres por dos arriba San Jerónimo San Jerónimo a la gran final a la gran final el equipo de San Jerónimo del torneo de Copa Naranjo nosotros nos retiramos muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía será hasta la próxima en otra nueva transmisión de Fútbol Leando y más muchas gracias ganó San Jerónimo está en la gran final el equipo de San Jerónimo de Naranjo de San Jerónimo de San Jerónimo de San Jerónimo de San Jerónimo